Miles de católicos provenientes de diferentes parruquias, santuarios, colegios y organizaciones de Baja California fueron partícipes de la marcha anual que organiza la Arquidiócesis de Tijuana denominada La Familia, la Vida y la Paz. Vengo con mucho amor y mucha fe porque el Señor Cristo Rey es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él, que es la vida, que es la luz, que es el amor y la misericordia infinita, nos convoca para que nosotros seamos también solidarios con nuestros hermanitos que están en peligro. Los participantes recorrieron desde el antiguo toreo hasta el Auditorio de Tijuana, donde se realizó una celebración eucarística encabezada por el arzobispo de la ciudad. A decirle un sí a la paz, un sí a la unidad, un sí a la familia y un sí a ese cambio de corazón, de adentro hacia afuera. Es lo que nos tiene unidos el día de hoy, pidiéndole igual a Mamita María que nos cubra, que nos acompañe en toda la situación. Ya no solo de aquí, de la ciudad o del país, sino a nivel mundial. Los valores no los estamos utilizando y es lo que está haciendo ahorita una fuerte violencia porque no estamos tomando la importancia de lo que significa la familia. Y en cuestión del aborto, pues no estoy totalmente de acuerdo porque todos merecemos vivir. No importa de qué medio vengamos, pero necesitamos vivir. El emblema que tuvo esta vigésimo tercera marcha o peregrinación fue familia, fuente de vida y camino para la paz. Con el objetivo de resaltar en los diferentes sectores de la sociedad los valores que son importantes para la Iglesia Católica. Con las personas que en estos temas piensan diferente, hay otros aspectos de la vida diaria donde podemos unirnos por el bien de la sociedad. Creo que estos puntos no nos deben confrontar. Tenemos que tener la capacidad de diálogo, incluso de discusión, cuando se trata ya de la legislación misma. Pero debemos permanecer unidos, unidos en el amor. La marcha por la familia, la vida y la paz este año tuvo mayor participación que en otros anteriores y el deseo de la arquidiócesis de Tijuana es que un día el mensaje llegue a los corazones de todo el mundo. En Tijuana, Alberto Elénez, Unirradio Informa.